Hola, buenas noches a todos los vecinos del partido de Maipú. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Maipú Informa TV. 15 minutos con más noticias del partido de Maipú. Maipú salió a la calle a festejar el bicentenario de nuestra independencia a lo grande con un inolvidable desfile en la Plaza San Martín. La tradición de nuestras raíces y el progreso que nos desafía a crear un futuro mejor para todos los maipuenses convivieron en esta gesta histórica donde quedó plasmada la rica identidad de nuestro pueblo. La agrupación tradicionalista de Maipú, la agrupación tradicionalista de Maipú, entonces, nuestras dos agrupaciones locales. Buenas tardes, señor Intendente. Solicito permiso para iniciar el desfile en conmemoración a estos 200 años de la independencia. Permiso concedido. Muy bien, el Intendente Municipal ha habilitado ya entonces el desfile cívico y tradicionalista que va a circular por esta calle Madero que lleva el nombre de nuestro fundador. La agrupación tradicionalista de Maipú de un Instituto de Maipú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!